Aquí estamos haciendo mofongo con la chef Julia, Julita de Cataño, de dorado al laguito. En Cataño me quedé, yo toqué allá arriba, en un morro que está allá arriba, los bomberos me tuvieron que sacar. Mofongo, doce pedazos de picado plátano, dos cucharas de garlic con aceitito y adobo y una esparrachada. Y ahí está bien suave. Es mi primer mofongo. Esto va para el récord de la historia de mi vida. All right. Así esparrachadito regular, super crispy. Esto quedó perfecto. I like it. No hay ni que parracharlo bien duro, como yo lo veo que están así. Quedó suave. Quedó suave. Mira cómo yo lo hago. Opa, adentro. A ver. Contra de Julia, es pesada esa noche, yo no me la sabía. Ahora. Pa' adentro. All right, all right, all right. Ahora, ¿le metiste chicharón? No, pero ya le cogí el truco. Mira, mira, mira. Okay, ahora le meto chicharón un cuantos. Un chispito, lo peco un pedacito. Si quieres, llévame todo. A ver, está bien. Todo eso. Todo eso. Todo eso. All right. Acuérdate que me... Ahí. All right. La gente de frente. Okidoki. ¿Qué problema? ¿De qué se va a usar esta, Julián? Yo viste. No me sale con chicharón. ¿El no? ¿Tan 30? Sí, tengo el micro. ¿Dónde está? Es por la que está congelado. ¿De qué son estas, Julián? No, porque es carne. ¿De carne? Sí, de carne. No, porque es carne. No, porque es carne. ¡No, porque es carne. No, porque es carne. La pibita es de carne, y aquella era de que? ¿De carne? ¿La primera que pedí? Pues, pues, eran dos pocas y yo no me prendí. Ok, ya, te puedo ir. Ya va a ser ahí. No, vete tú que estoy cocinando. Y vete, canta. Ay, mira qué estoy haciendo, mofongo. Vete, que estoy haciendo mofongo.